La chica es linda Salud 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 오늘은 이렇게 세 명만 해가지고 아마존에 가는 날이에요 아마존도 카라카스에서 6시간인가 7시간 가야 된다고 하더라고요 ¡Gracias! 아직도 2시간이나 더 가야 돼가지고 이 투어도 역시 차에서 있는게 고통스럽습니다 와 여기 시골마을에서도 여기에서 주유하려고 사람들 이렇게 다 줄 서있네요 시골마을인데도 이렇게 차들이 줄 서있네요 와 여기가 호텔이랑 사파리랑 같이 하는 곳인가봐요 그니까 밤에 야간 투어를 또 시켜준다고 하네요 안녕하세요 좋aneously 잘 nome던가 좋습니다 고맙습니다 여보세요? what's your name? Hakkul 내 이름은 rapael 아무도 한국어 그니까 수술 욕 rifle 요어비 납작 헛갓 그건 정확하게 조금 important 한참 Shepherd 내가 원하는 주자라고 말합니다 왜냐하면 우리 어디에서나 오사로 이flight 이곳에 오리는 location en la noche, ¿sí? no se van a salir, no se van a salir ¿por qué ahora va a la noche? ¡Claro! Akarofa, ¿cuánto? 30 dólares 30 dólares lo que es ¡Mocas mosquitos! No, no, ¡Mosquitos amigos! ¡Mosquitos amigos! ¡Mosquitos amigos! ¡Saludándote! ¡Adelante sojito! Soy el señor Diego ¡Wow! ¡Grande! ¡Super! Yo solo? Yo solo solo Solo?! Si Yo necesito solo solo No hay una sola 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 Hay agua Hay agua Y hay un automóvil Perfecto Hay un automóvil Hay un automóvil en education Y se tiene que estar ahí naturalmente. Esquipa, venezuela un italiano. Muy bien... Ay, qué miedo tengo... Ahora vamos a comer ceja de jيgar y turca. La mujer azul es muy bien. Bien, protecator. Converte. Bonito? Bonito? Gracias. Gracias. Arroz. O? Tu arroz. Diferente. Y la ensalada tiene cilantro. Ah, acá tiene cilantro. Oooo. Muchas gracias. Este es un saludo muy bueno. Este es un saludo muy bueno. Todos con la cámara. Aquí es un saludo. 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 diese un saludo. ¿Te espiritualmente te dejo con el saludo? Sí. Wow. Un saludo. ¿Cuánto cuesta? 140. 140? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Wow. Wow. Aquí hay gente que no a tiữa tres, todos los saludo. Un saludo. La gente conmigo y la gente tiene que encontrar con el tonto donde se buscó. Oh, en el barrio tiene un lugar muy grande. Eres como el tonto, nos pasamos. Pero aquí hay mucha mucha gente. Aquí hay una gran parte, en el barrio que hay una de las altas de hotel. Y ambos son todos los de la safari de tur. Donde está en el sitio, todos los del tonto. Pero aquí en el tonto, se buscó todo. Aquí hay un camino, pero se buscó. pero si está en el mundo de la gente que no se puede encontrar pero si es muy difícil ya casi 20 minutos todavía no se puede encontrar solo un poco de nero solo un poco de nero y nunca se puede encontrar pero no se puede encontrar un poco de nero solo un poco de nero un poco de nero y el agua ¿Qué es el agua? Ya estáis 6 y luego en el día de un día un día de un día y ya estáis ¡Eres el día! ¡Eres el día! ¡Eres el día! ¡Eres el día! En el día de hoy, en el día de hoy, se estáis en el día de hoy en el día de hoy ¡Como! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Mira, tengo un asistente de Alemania Hola, angry No, no, angry, pero es como una... Hehehe Hehehe ¡Muy bien! En este viaje, a ver el viaje En este viaje en el viaje En este viaje al viaje En este viaje, a donde fue el área de Apure En este viaje, fue un viaje en el viaje ¿Cuánto cuesta, bot? 20 dólares. Hola, buenas. Este original es algo muy bueno. Origenal es... Beautiful. Origenal es... Origenal es Venezuela. Colombia. Colombia. Aquí, Venezuela. Pero tú, Colombia. Aquí, Colombia. Aquí, Colombia. ¿Cuánto cuesta una vaso? Dos pesos. Dos pesos. Tres vasos, por favor. Tres vasos, por favor. Frio, ¿sí? Yo tengo cinco dólares. Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Un dólar. Un dólar. Aquí está en Venezuela, pero no hay datos que no se puede comprar. Hola. Gracias. Hola. 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 Wi-Fi를 사자마자 출발하네요. Wi-Fi가 너무 느려요, 그리고. 느려가지고 어차피 사용도 못했을 것 같아요. 드디어 아마존 입성이에요. 건물 구조부터 달라지네요. Hola. 버스 되게 울대요. 드디어 푸르도 아야르토라는 아마존에 도착했네요. 관광 상품 파는 곳 같아요, 여긴. Mercadillo indígena. Mercado indígena. Mercado indígena. 동남아 빌라는 것들을 많이 파네요. Warzos de Amazonas. 아, sí? 아, sí? 기념품으로 피라냐를 팔아요. 기념품. 요거 1.5달러라고 하네요. 안에 해먹 디테일 살아있어요. 아, 네. 뭐 구매하셨나요? 샴망. 샴망? 샴망. 구매하셨나요? 네. 이거 구매하셨나요? 20달러라. 응. 샴망. 샴망. 아, 정말 좋아요. 안녕하세요. 안녕하세요. 여기에도 콜롬비아에서 이용하네요. 아마존도. 제크 beginnen. 제크해준의 content. 제크해준의 content. vs. 인스타그램. 아, 인스타그램? 인스타그램. 저거 인스타그램? 네. 이렇게 Burger가 인터넷이. 이런거에요. 아니요. 제 shoe 선생님들. 인스타그램도. 알츠고. הכ 잘 routines. 함께. ¡Hola, hola! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh, hermosa! ¡Hasta luego! ¡Chau chau! ¡Gracias! ¡Handuple no hay gente! ¡Incrito parlando con al barrio! ¡Ahí es que no hay un barrio! ¡Otros! ¡Zerrado! Este es el que te daою El que mi Dios extrae entonces, nosotros como me escucharemos en la casa de Patatumbo y de la Uutana me gustaría que tu estilo piso y así pues yo te vale nosotros te propias a Uutana murió en la Uutana, no estoy aca de baja en la subanción. tu buscas la Uutana no te voy a la mira el productor vamos a ir a la mía y así es como si no cuando la Uutana, que es importante porque el valor del Mercado es un nivel especial ¿Qué es lo que se ha hecho? Como se sabe, no sé si leakan laotencia. ¿Qué es lo que se ha hecho? No sé si es algo así... Así que la viven y esta bien. ¿Pues lo que en día hay que ha hecho ya? El primer lugar es yo que tengo que elegir esa cosa. ¿Qué es lo que tengo que elegir? ¿Puedo estar de acuerdo con ello? ¿Qué es lo que debería hacer en el mejor que quiera? No, creo que es que en la cotiza. ¿Condes son las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay tiempo. Cuando llegue a la calle, se vio en el borde, está por ahí. Aquí está muy calor. ¿Por qué? Luego se vio en el borde. Ooooooooh! ¿Por qué? Oooo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un poco de color. ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, gasolina ¡Sí! ¡Puri, puri! ¡Puri, puri! ¡Mira cómo lo picaron! ¡Mira! ¡Puri, puri! ¡Oh! ¡Mira! ¡Puri, puri! ¡Puri, puri! ¡Puri, puri! ¡Puri, puri! ¡Puri! ¡Soy! ¿Por qué? ¿Por qué? Mejor bien ¡Gracias! Bien bien, Erika Bien Caminando Aquí está en la calle ¿Cuántos años? 18 años Oh ¿Qué es lo que hay en la calle? ¿Qué es lo que hay en la calle? ¿Cuántos años? ¿Qué es lo que hay en la calle? ¿Cuántos años? ¡Pura! 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 ¡Para! ¡Pura! ¡Pura! Es cierto ¡Pura! yucca y mira papaya planta el nombre de este lugar es Conuco Conuco es similar a la agricultura Conuco es un supermercado aquí gratis supermercado? no gratis? no gratis es un trabajo más sonido, pod, chac, trabajar es difícil la casa de Jokoi esta casa es en la cocina esta casa es en la cocina ah, cocina la cocina la comunidad es la Jokoi la casa de Jokoi la casa de Jokoi ¡Ah! esto es realmente grande, la casa de Jokoi solo la casa de Jokoi ¿Tiene más de la casa? no, no la casa de Jokoi es el barco de Jokoi es el barco de Jokoi es un barco de Jokoi en Amazonas en el país Hay gente que vivía en el 21 de los indígenas. ¿Cuántos personas vivían aquí? Aquí 51, 51. Sí. Aquí. Muy bien. Aquí hay eléctrico. Sí, en la noche, en la noche, eléctrico, eléctrico. Pero el problema es que eléctrico es muy difícil. Eléctrico es muy difícil. Sí, sí. Hay gente que nogra un dinero, sino que no coisen. Aquí. Español es gente, solo Venezuela en Amazona. Ahora, eléctrico y eléctrico. Adiós. Muy bien. Muy bien. La persona toma la medicina. Seguimos. 10 minutos, 15 minutos. Esta es la tradición de Tau. Tradicional. Sí. Leap, banana leaf. Uno, uno, uno. Uno. Dos. 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 сор, dos. ой고. Aigo. que sí ¿Puedes comer? Sí, no No? Es de... Es de tal ¡Cocorlo, coo! Es de verdad Es de hauntter de la chica ¡Hanter? Es de animal ¡Sí! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Ah! ¡Ja! ¡¿Cómo le ponen para las television? No hay tigre ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Lyon? ¿Lyon también? ¿Lyon también? ¿Lyon aquí? ¿Lyon aquí? ¿Lyon también? ¿Lyon también? ¿Lyon? Mira, mira su ojo mira. Pero es blanco. ¿Por qué tú no chasó? ¿Por qué tú no chasó? ¿Para tú? ¡Chocolito! 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 ¡Chocolito un segundo! ¡Chocolito! ¡Chocolito! ¿Cuál ocho?! ¿Cocolito? ¡alonezote-tú! ¡Lyon también! ¡Lyon también! ¡N barely 209 y 18, árlaría 50. ¡No! wow wow ah 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 lo siento va foto 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 si ah oh ah nos vemos ah 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 linda 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 여기 아무데가 훌륭하고 벗어버리고 들어가버려 여기 아기들 아주 귀여워요 여기 아기들 아주 귀여워요 길에 못 미치긴 했는데 저도 좀 나름 특별한 경험이었던 것 같아요 투어러 오는 사람들이 너무 없다 보니까 여기가 좀 특별하긴 하네요 뭔가 개발도 제대로 안 돼있고 일정도 다 다르고 좋았던 경험이었습니다 뭐든 일정대로 안 풀리는 날들이 있잖아요 그런 날을 뭐든 짜증내고 화내면서 보낼지 그럼에도 즐기면서 보낼지 그거는 자기가 선택하는 거라고 하더라고요 뭐 일정이나 이런 게 꼬이는 걸 어쩌겠습니까 제가 바꿀 수 없는 거에 신경 쓰기보다 자기가 컨트롤할 수 있는 자기 마음 가짐 자체가 중요한 것 같아요 그런 생각을 했습니다 아무튼 지금 너무 온몸이 아파가지고 일단 쉬어야 될 것 같습니다 오늘도 영상 봐주셔서 감사드리고 항상 행복한 하루 되세요 오늘은 베네수엘라에서 가장 이쁘고 가장 비싸다고 하는 상류층만 갈 수 있는 해변이라는 이렇게 작은 비행기 처음 봐요 베네수엘란 $10 foreign oil $30 여기 사람도 없고 그늘도 없는 곳이다 또는 어딜가? 또는 따뜻하게 아니 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 Gracias por ver el video.